Hola, ¿qué tal amigos de El Imparcial? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ashley García y déjenme les platico que el día de hoy nos encontramos en la primera casa al noroeste de México. ¿Se imaginan ustedes vivir en una casa que comienza en México y termina en Estados Unidos? Pues hoy les vamos a mostrar y quién mejor para que nos cuente que el propio arquitecto. Hace unas tres décadas el exitoso arquitecto Carlos Torres construyó su peculiar residencia entre México y Estados Unidos, antes de que en 1994 iniciara la construcción del muro fronterizo. Y era solo un pequeño alambre el que dividía el patio de juegos de esta propiedad entre ambos países. Bueno, este es nada más que un terreno que era muy grande, pegado a la frontera, y yo viví en un espacio más pequeño, también aquí en esta zona, pero más pequeño, y andaba buscando a quién me vendiera el terreno. Afortunadamente lo conseguí y me lo vendió, me lo vendió como que si fuera rico. Muy bien, me contaba hace rato también que usted tiene cinco hijas, ¿no? Y ellas jugaban aquí y ponían un pie para allá y era Estados Unidos, o sea, podían aventar una roca, una pelota y ya estaban al otro lado del muro. Porque este muro no existía, ¿verdad? No, no existía, o sea, había un alambre, un solo alambre, pero un alambre no es suficiente para parar a ningún niño, se pasaban abajo del alambre, porque el alambre estaba puesto como un metro, metro y medio, pues se pasaban por abajo. Un alambre de púas, uno. Entonces se les iba la pelota, pues iban por la pelota. Se les iba el juguete y iban por el juguete. Así era. Ahorita ya nos pusieron esta bardota. En el año 2017, cuando el gobierno de Donald Trump entró en vigor, una de sus principales propuestas fue un nuevo muro fronterizo. Para su construcción tuvieron que pedirle permiso al arquitecto, ya que su casa estaba justo en medio. Por la historia que la sigue, esta casa se ha convertido en un constante recordatorio de libertad fronteriza y hasta se llegó a celebrar una boda entre ambos países. No, esto es curioso, pues la verdad es que de aquí para acá es Estados Unidos. Yo estoy en Estados Unidos ahorita. Entonces aquí estaba la juez y de este otro lado estaban los contrayentes. Así fue la boda. Ella estaba en un lado y los contrayentes en el lado mexicano, que es aquí. Aquí estamos en la orilla y hay una sección, por así decirlo, dos pies, tres pies, que es territorio americano. Para Carlos y su familia es normal presenciar todo tipo de escenas, desde la construcción del muro hasta personas migrando, intentando alcanzar el sueño americano. Así que realmente allá donde está ahorita esa barda y están unas rejas, unos ductos o pasos de agua, son construcciones recientemente. Antes no había, o sea, el caudal de este pequeño río o agüita que se forma llegaba natural, corría natural hacia el mar. Pero aquí se les ocurrió hacer una montaña para detener el agua. Antes no había ni una montaña. No había nada, era parejo el nivel. Todo eso que ven ese de cerro, todo es inventado, es falso. Entonces hicieron esto, pero lo hicieron como tres veces, porque la primera vez que lo hicieron no les gustó como quedaba, le metieron como cien pilotes y no les gustó. Y la segunda vez que lo hicieron lo pusieron sus cerros de tierra, pero se lo llevó el agua, porque no le habían puesto agujeros. Y ya la tercera vez que lo hicieron, ya le pusieron aquellos agujeros que están enrejados, pero sin rejas. Entonces era un pasadero de pollos, que para qué le cuento, hasta con el tubo directo. Entonces se dieron cuenta que pasaban. Entonces dije, ah, no, ahora ya vamos a ponerle rejas. O sea, fueron tres intentos al cuarto. Más o menos, al cuarto les salió más o menos, se les cayó el veinte. Al cuarto y cien pilotes mínimo pusieron ahí para acabar llenando de tierra. O sea, yo creo que iban a hacer un puente y se acabó el problema, le metieron cien pilotes mínimo. Pues no los usaron, lo llenaron de tierra. ¡Wow! Hay dinero, hay que gastarlo. Y ustedes aquí naturalmente, ¿pueden ver en una, no sé, están comiendo algo normal y ven de repente que pasa gente? Claro, por supuesto, ahí tenemos filmaciones de que están pasando ahí, los jóvenes o las señoras, niños, viejitas. Todo pasa con sus escaleras muy sencillas, rapidito, las ponen, vamos, se brincan. Otra de las peculiaridades de esta casa es el Tijuanic View, una especie de terraza o mirador que hace referencia a la famosa película de Titanic, con el objetivo de cuidar a sus hijas. Algo sorprendente es que con tan solo estirar un brazo se puede decir que ya estás del otro lado. Hay algo también que llama mucho la atención y es que usted decía que tienen su Titanic View, ¿no? Así es, bueno, es un lugarcito. ¿Nos puede contar de dónde salió esa idea? Pues lo que pasa es que hay una barda, nosotros colindamos con una zona ecológica, por así dicho, y ese pedacito de zona, que aquí la van a alcanzar a ver, es una zona verde que a veces tenemos lluvias y hay un poco de agua, y ahí pues yo de todos modos tuve que hacer una, tenía una barda, una barda delgadita. Y esta barda que era un poquito más ancha, y yo les dije a una de mis hijas, oye, le voy a tener que poner algo aquí porque se vaya subiendo mis hijas. Ay, papá, si nos subimos y nos vamos hasta allá en la orillita con los pies colgando, ¿lo puede ver allá? Imagínense las niñas de 8 o 10 años con los piecitos colgando, sentadas ahí en la orilla de la banca, digo, de la barda. Así le hacían, ¿cómo? No, pues luego, luego le puse esto, por eso inventé este especie de divisor o de elemento para protegerse, que no se vinieran por aquí caminando, se venían caminando así, y se ponían a jugar ahí atrás. Entonces fue con el objetivo de cuidar a sus hijas. Cuidado físico, una vez que ahora lo pusimos aquí y le llamamos Tijuana, porque... Ahora, déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre esta casa. Mi nombre es Ashley García, yo me despido con imágenes y edición de Roberto Delgado para El Imparcial.